La Administración Municipal de Sonzón anunció a través de las redes sociales la captura de alias Peluca, presunto integrante del Clan de Oriente. En el sector El Toche, jurisdicción del municipio de Nariño, fue capturado por orden judicial alias Peluca, miembro del grupo deligencial organizado del Clan del Oriente. Este sujeto, al parecer, estaría involucrado en un homicidio de la zona rural del municipio de Sonzón en el año 2021 y, al parecer, en el homicidio de tres personas el pasado 25 de abril de 2021 en el sector La Calzada. El capturado fue puesto a la disposición de la Fiscalía 120, seccional de Sonzón.